Soy Famoso, Sácame de Aquí. Oscarín se quita el maquillaje por primera vez luego de ser eliminado. La emotiva despedida de Oscarín dejó a todos los televidentes convencidos de que el participante fue uno de los mejores en la competencia. Finalmente, llegó el esperado momento en donde se dio a conocer al ganador de la primera temporada de Soy Famoso, Sácame de Aquí, llevando a todos los participantes a tener una fuerte experiencia mientras pasaban por cada uno de los obstáculos que se interponían entre ellos y el gran triunfo. Además, los últimos retos dentro de la edición llevaron al límite a todos los semifinalistas, dejando ver su lado más fuerte para poder sobrellevar todas las adversidades que les ayudaron a tener una visión completamente diferente de su personalidad. Para muchos fanáticos de Soy Famoso, el gran camino de los participantes restantes dentro del último episodio los hizo acreedores a varios reconocimientos debido a su fuerza física y mental. Lamentablemente, no todos pudieron llegar hasta el final de la temporada, por lo que las últimas eliminaciones fueron las más dolorosas para los televidentes, siendo Oscarín y Guti los últimos eliminados antes de revelar el ganador, situación que dejó bastante tristes a quienes apoyaron a los participantes desde el inicio. En el caso de Oscarín, el famoso tuvo un emotivo final dentro de Soy Famoso, despidiéndose de la increíble oportunidad que lo llevó a empujarse al límite y conocer todas las habilidades que tenía ocultas, ganándose el corazón de todos los televidentes. Es por eso que su despedida la tomó como una oportunidad perfecta para agradecer a todos sus fanáticos por el apoyo hasta este momento, por lo que buscando mostrar su lado más honesto y transparente, Oscarín decidió despedirse de Soy Famoso, Sácame de Aquí, con uno de los momentos más impactantes en su carrera, mostrando por primera vez ante las cámaras su rostro sin maquillaje, conmoviendo así a todos los presentes en el reality show y llevando a sus fanáticos a aplaudirle su gran desempeño ante las dificultades vistas en su camino durante su participación. Oscarín habló de todos los aprendizajes que tuvo en Soy Famoso y aseguró que este es el inicio de un gran camino dentro de su carrera. Además, al finalmente reunirse con su hermano, después de tantos meses, se espera que los destrampados regresen más fuertes que nunca. Las lágrimas no pararon de surgir durante la despedida de Oscarín, dejando claro que su increíble personalidad lo catalogó como uno de los participantes más fuertes, queridos y talentosos de la primera edición. Aunque no ganó el premio, sin duda se ganó el corazón de todos en Soy Famoso, Sácame de Aquí.